Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos a la cuarta y última parte de esta entrevista con Eneco Bath de Bathman Science en la que hablamos sobre el volumen de entrenamiento para ganancia de masa muscular. Así que en las primeras partes vimos la importancia de las diferentes variables en el entrenamiento, vimos que el volumen de entrenamiento era una de las variables básicas, así que vimos diferentes métodos de cuantificación para que tengamos un control sobre él y nos centramos específicamente en la tercera parte en el método de cuantificación del volumen de entrenamiento que propone Eneco, que consiste en contar el número total de series cercanas al fallo que hacemos durante el entrenamiento. Pero todo esto, si no tenemos un volumen objetivo que alcanzar, no nos sirve de nada. Así que vamos a encontrar ese volumen objetivo en esta entrevista, que es en la que Eneco nos va a dar unas pautas básicas que podemos utilizar para encontrar el volumen de entrenamiento, es decir, la cantidad total de series que es óptima en cada caso. Os recomiendo que lo veáis porque es que la verdad que la entrevista al completo es muy muy buena, es decir, os va a ayudar muchísimo a coger un papel y empezar a escribir unas rutinas, estoy seguro de que todos vais a tener ganas de hacer eso, así que si no has visto los vídeos anteriores también te recomiendo verlos y si no, como esto es parte de una entrevista, podéis escucharla completa como un programa de radio con el enlace que dejo en la etiqueta y en la descripción o también podéis ver un listado en el que aparecen todos los vídeos que también vais a poder escucharlos o verlos ordenados. Así que no me voy a enrollar más y ¡dentro vídeo! Vale, está bastante claro en plan cómo interfiere todo, pero ahora a la hora de encontrar digamos el volumen que resulta óptimo para cada uno, ¿qué recomiendas? Encontrar un mínimo y un máximo en el que trabajas, encontrar un máximo e intentas trabajarlo más cercano a él, ¿cómo recomendarías hacerlo? Vale, aquí por ejemplo está el libro de Mike Israel de Volume Landmarks, que es muy bueno y que todo esto lo explica de una forma fantástica, es más que los landmarks, los marcadores de volumen de entramiento, que es el MRV, que es el máximo volumen de entramiento recuperable, el mínimo efectivo, el volumen mínimo de mantenimiento, el volumen máximo adaptativo. Estos marcadores los digamos que los ha expandido Mike Israel, y entonces todo lo que yo vaya a contar está relacionado con lo que él ha dicho, o sea, yo no me estoy inventando nada de esto. Lo único que yo también tengo mis propias teorías que también vienen después de escuchar y leer a diferentes autores. Por ejemplo, Mike Israel de Volume Landmarks lo que propone es encontrar el mínimo y encontrar el máximo, ¿no? El mínimo efectivo para que haya ganancias musculares y el máximo recuperable para que haya ganancias musculares y luego ir desde el mínimo hasta el máximo, que sería el volumen adaptativo, incrementando poco a poco este volumen de entrenamiento para maximizar las ganancias musculares, haciendo esta sobrecarga progresiva cada vez más volumen de entrenamiento. Aquí hay un problema, y es que este volumen de entrenamiento va a estar modificado, o sea, que si yo encuentro para este mesociclo, para el siguiente mesociclo va a cambiar un montón, porque es que el propio, o sea, los propios ejercicios van a hacer que toleres más o menos volumen. Por ejemplo, una extensión de cuádriceps, si yo baso mi volumen de entrenamiento de cuádriceps en extensiones de cuádriceps, igual me puedo marcar 35 series como máximo recuperable. En cambio, si yo hago sentadillas, igual solo me puedo marcar 15. O de 15 a 35, mira qué diferencia hay. Entonces, el propio ejercicio que yo voy a hacer va a condicionar mucho. ¿Qué pasa? Que en una rutina de entrenamiento metemos muchísimos ejercicios y son diferentes, entonces aquí sí que podemos sacar una media del número de series. dosis y respuestas, o sea, practicar dosis y respuestas. Un mesociclo, otro mesociclo, ir viendo, ir anotando. Anoto, cuando yo haga cierto número de series, yo tengo una libreta, tengo una hoja Excel, y yo voy anotando lo que me cuesta recuperarme de una sesión a otra. Y le doy un número de uno al 10. Voy anotando lo difícil que se me ha hecho completar esta rutina de entrenamiento, esta sesión de entrenamiento. Le doy un número de uno al 10. Cuando pase todo el mesociclo, yo voy recogiendo todos estos datos que he ido apuntando y si de repente veo que en un mesociclo he hecho 25 series de pectoral y veo que de una sesión a otra me ha costado recuperarme muchísimo, o sea, que entreno con dolor muscular, que encima cada sesión está siendo súper difícil, pues seguramente a las 25 series esté cerca de mi máximo volumen recuperable. En otro mesociclo, yo, viendo que esta ha sido una locura, pues bajo el número total de series y veo que con 22 me está pasando lo mismo. La realidad es que sería mejor hacerlo al revés. De 22, que veo que me recupero genial, pues pasa a 25. Encima estoy aplicando la sobrecarga progresiva. Paso a 24, 25, 26, tal. Y cuando vea que de repente estoy reventado, digo, es que ya no puedo más. Pero claro, ese ya no puedo más puede ser por tal la carga que he ido acumulando en los mesociclos anteriores. Y no solo por el volumen de entrenamiento que esté metiendo. Entonces, no es tan fácil como decir vete aumentando el volumen de entrenamiento y cuando veas que tal, este es el máximo. Y, ¿sabes? O sea, es que es muy complicado, muy complicado. Pero puede ser una de las opciones, ¿no? Ir metiendo cada vez más volumen donde ya estoy hasta los topes. Y con el volumen mínimo efectivo, pues sería coger un volumen mínimo, como por ejemplo 8 series y cada semana ir aumentando el esfuerzo, esta intensidad, manteniendo estas 8 series. Y si veo que voy mejorando, es el mínimo efectivo. Si veo que no mejoro, es que estoy por debajo del mínimo efectivo. Vale. Y también habría que tener en cuenta lo primero que has dicho, que por ejemplo puede que una vez de un entrenamiento a otro no te recuperes, pero eso no sería indicador de que has superado el volumen máximo, sino que a lo mejor ese día has tenido más estrés, has dormido peor. Es decir, que al final todo influye, que tienes que ver que de manera general no te recuperas, no por un día suelto. Claro, claro, claro. Esto es muy importante. Y luego otra cosa, ¿tú estás de acuerdo con el método este de encontrar mínimo, el máximo, y luego empezar por el mínimo y aumentando hasta el máximo el número de series para ir así aplicando la sobrecarga progresiva? ¿Lo harías así o lo harías de otra forma? Mira, esto es algo interesante también como todas las preguntas que has hecho, pero no lo haría siempre. Es interesante. Nosotros al final vamos a exprimir todo el volumen de entrenamiento cuando vamos aumentando este volumen de entrenamiento, pero nosotros podemos tener ciclos de entrenamiento donde... Todo esto que estoy hablando es para personas ya avanzadas, que una persona, como hemos dicho, que se está iniciando con ponerle un número de series estándar e ir aumentando la dificultad es más que suficiente. Entonces, pero bueno, es que la sobrecarga progresiva se puede aplicar de muchas maneras y no es la única manera de aplicarla. Es una de las maneras que a mí me gusta y que suelo aplicarla, pero no todas las maneras tienen que ir así. O sea, lo que sí tenemos que hacer es que en un ciclo de entrenamiento, si sabemos que la variable más importante, las más importantes es el volumen de entrenamiento, nos tenemos que asegurar es que en un ciclo de entrenamiento el volumen sea creciente, que cada vez haya más volumen de entrenamiento. Y entre ciclos de entrenamiento que sea creciente, que cada vez haya más volumen de entrenamiento. Pero eso puede aplicar de diferente manera. O sea, nosotros lo que podemos hacer es, imagínate, seis semanas de entrenamiento y las tres primeras semanas yo esté haciendo seis series, no seis, pero esté haciendo diez series por grupo muscular y las siguientes tres esté haciendo quince. y es que no he ido de la semana a uno a las semanas y se ha aumentado el número de series, sino que he hecho un bloque de tres semanas donde he mantenido un volumen de entrenamiento y he aumentado el grado de dificultad, esta intensidad que estábamos hablando y luego lo que he cogido ha sido otro bloque donde he aumentado el número de series y voy aumentando el grado de dificultad. Y no estoy haciendo ir del menos a más, sino poco a poco. O hacer un ciclo de entrenamiento donde yo vaya de doce a quince series y luego el siguiente ciclo de entrenamiento que vaya de quince a quince, por ejemplo. Entonces, no es la única forma de aumentar el volumen de entrenamiento. Es una forma interesante y que me gusta, pero no la única. El problema que veo en lo de pasar directamente, por ejemplo, de diez a quince series es que puede aumentar el riesgo de lesión porque, según he visto, está directamente relacionado cambios bruscos en la carga de entrenamiento con el riesgo de lesión. Entonces, yo creo que podría ser más adecuado hacerlo más progresivo. Bueno, esto te estás basando en estudios de Gavet y colaboradores de Team Gavet, que Team Gavet ha estudiado todo esto, que es cómo el riesgo de lesión aumenta con cambios bruscos en el volumen de entrenamiento, sobre todo, lo ha estudiado con jugadores de rugby y lo que se ha visto es eso, es que si nosotros de una semana o una sesión o otra sesión el volumen de entrenamiento aumenta de forma brusca, el riesgo de lesión es muy alto, pero pasar de, hemos dicho, de 12 a 15 y si luego vamos en el siguiente ciclo de 15 a 20 no es un cambio brusco en el volumen de entrenamiento. El problema estaría en que nosotros estemos haciendo 10 series en este ciclo de entrenamiento y que en el siguiente ciclo de entrenamiento pasemos a 20 series. Entonces, eso sí es un cambio brusco en el volumen de entrenamiento. Entonces, sí que tienes toda la razón del mundo en el que no tenemos que cambiar de forma brusca, pero nosotros podemos dedicar un ciclo de entrenamiento a un volumen menor y progresivamente aumentar el volumen de entrenamiento entre ciclos de entrenamiento. Vale. Y esto ya va relacionado además con la última pregunta que quiero hacerte específica sobre todos estos temas y es, como al final hemos dicho que influye el volumen de unos grupos musculares digamos en otros, si siempre cuantificaría y haría, digamos, este tipo de progresiones en todos los grupos musculares o únicamente en aquellos en los que te estés especializando en el mesociclo en concreto. Se me ha congelado un poco la pantalla, ¿puedo repetirme la pregunta? Por favor. Vale. La pregunta va relacionada con lo anterior. Ya hemos visto cómo influye el volumen de entrenamiento de un grupo muscular en el de otro. Entonces, la pregunta sería si cuantificaría siempre o digamos haría una progresión en cuanto al volumen en todos los grupos musculares o únicamente en aquellos en los que quieras especializarte en un mesociclo en concreto. Vale. La especialización para que la gente lo entienda es que nosotros le queremos dar importancia a un grupo muscular y lo vamos a entrenar con mayor frecuencia y mayor volumen de entrenamiento por ejemplo, ¿no? Queremos mejorar ese grupo muscular. Lo primero de todo, la especialización yo no la haría hasta que ya una persona lleve tiempo entrenando y de verdad note un estancamiento real porque muchas personas pueden llegar a pensar no me crecen los brazos tengo 38 centímetros de brazo ya, ya pero es que pesas 70 kilos y mides 1,75 o mides 1,80 entonces no es que tengas pequeños brazos es que tienes que desarrollar todo el cuerpo entonces entrena todo aumenta el volumen de entrenamiento haz una sobrecarga progresiva en todos los grupos musculares por igual y cuando de verdad de verdad veas que tienes un punto débil que lo quieras que lo quieras especializar y tal entonces sí haz un mesociclo de especialización de brazo de hombro es más en mi web tengo un mesociclo de especialización de hombro que yo solo lo recomiendo a aquellas personas que de verdad lleven tiempo entrenando tengan experiencia que les cueste progresar y todo eso ¿no? en el caso de que vale eres una de esas personas y quieres hacer un mesociclo de especialización aquí tendrías que centrarte en lo que hemos dicho como tenemos una capacidad de tolerar volumen del sistema total y yo quiero mejorar este grupo muscular y voy a aumentar el volumen de entrenamiento de este grupo muscular voy a tener que bajar el volumen de entrenamiento en otros grupos musculares y esto sí que los tendría que poner en mantenimiento o por lo menos tendrían que estar cerca del volumen mínimo efectivo entonces cuando nosotros queremos especializar somos personas somos atletas entrenados y ya tenemos cierta experiencia entonces aquí tenemos que jugar con el volumen de entrenamiento total y con el volumen de entrenamiento por cada grupo muscular pero si no recomiendo que hagas una progresión en el volumen de entrenamiento de todos los grupos musculares que vas a mejorar vale pues creo que está bastante claro en general todos los conceptos sobre esto del volumen de entrenamiento y voy a pasar a hacerte ya para despedir la entrevista unas preguntas un poco más generales y la primera es que después de esta revisión ¿cuáles crees que son los siguientes pasos a dar en cuanto a investigación relacionado con esto de la hipertrofia y el volumen de entrenamiento? vale lo que sería la leche sería ver uno de los puntos si la sobrecarga progresiva hacemos una comparación entre hacer una sobrecarga progresiva únicamente del volumen de entrenamiento entendido como el número de series o por el grado de esfuerzo o intensidad ver si verdaderamente hacer esta sobrecarga progresiva en volumen de entrenamiento es tan efectiva por ejemplo otro punto interesante sería que sacáramos o que se publicara un método de cuantificación mucho más exacto del volumen de entrenamiento como por ejemplo el que comentaba James Krieger que al final es algo que ha hecho él pero ya ha comprobado o sea llevado a la ciencia eso ya sería la leche ¿no? o cuantificar o tener una calculadora donde nosotros metamos ciertos parámetros y nos dé un número aleatorio y que te diga mira tu volumen de entrenamiento es de 105 y mañana tu volumen de entrenamiento es de 108 y el siguiente día de 200 o lo que sea un método de cuantificación súper exacto donde se incluyan todas las variables de entrenamiento pero para esto vamos a necesitar mucho tiempo pero mucho tiempo porque al final hay muchas variables a controlar esto para mí sería una de las cosas más interesantes y luego el volumen de entrenamiento por diferentes ejercicios en cada grupo muscular como puede llegar a afectar el volumen de entrenamiento total por grupo muscular entonces estos puntos para mí serían de los más interesantes además ayudaría a comprobar varias cosas de las que hemos tratado durante la entrevista y bueno ¿hay algo que quieras comentar y que yo no te haya preguntado? algo que quiera comentar que no me hayas preguntado sí que la gente no se coma tanto la cabeza con este tipo de cosas porque a ver hay que comerse la cabeza una vez seas una persona avanzada quieras yo soy una persona que quiere tener todo bajo control entonces yo me como la cabeza con todo esto pero muchas veces nos comemos la cabeza antes de hacer lo básico que es o sea olvídate de este volumen de entrenamiento máximo que puedes tolerar tú entrena duro o sea mientras cumplas que por lo menos estás haciendo múltiples series que ya sabemos que las múltiples series son mejor que una serie múltiples series cerca del fallo muscular y progresando poco a poco vas a tener resultados y come bien y descansa bien o sea de nada te sirve saber cuál es tu volumen máximo recuperable de nada te sirve saber cuál es tu volumen mínimo recuperable si no haces las otras cosas bien o sea haz estas cosas bien preocúpate en progresar y vas a crecer sí o sí que en otros deportes no sé ni en otras modalidades deportivas ni en otras modalidades de entrenamiento pero en el entrenamiento orientado a las ganancias de masa muscular se puede llegar a ganar mucha masa muscular de muchas formas diferentes y todas cumplen el mismo principio que es múltiples series progresar progresar y estar cerca del fallo muscular me parece que es una buena observación y justamente ayer hablaba sobre esto con José Kenji que es la entrevista anterior que voy a subir a esta y bueno hablábamos sobre que en realidad tanto en nutrición como en entrenamiento la gente se preocupa demasiado en buscar cosas muy específicas específicas de si este suplemento funciona que a lo mejor te va a dar ese suplemento un 1% en caso de que de que sea efectivo y luego no son capaces de llevar una dieta adecuada de hacer un entrenamiento con un estímulo suficiente y creo que tanto a nivel de divulgación como a nivel de lo que las personas deben centrarse es mucho más importante fijarse primero en estos ladrillos que vamos a poner en la base que en detalles como pueden ser eso como un suplemento específico o sobre ya cuántas series exactas tienes que hacer sino simplemente tener el concepto de que tenemos que hacer un número mínimo de series y un número máximo e intentar trabajar dentro de él pero ya y tan al detalle el porcentaje de ganancia va a ser muy poco con respecto al esfuerzo que requiere y a ese detalle 100% estoy contigo sí, sí bueno y vamos a acabar con las dos preguntas ya que hago siempre para terminar la entrevista y la primera es que no la tenía a punta aquí así que lo siento es que recomiendes libros podcast canales de youtube etcétera que te parezcan interesantes ya sea sobre esta temática o sobre cualquier otra vale batman science la pondré abajo la pondré abajo es mi canal de youtube donde intento subir contenido de forma semanal por lo menos un vídeo a la semana estoy intentando con ello luego está mi página web también de batmanscience.com donde subo artículos con menos frecuencia pero bueno ahora estoy contando con colaboradores también que me están ayudando a subir artículos y bueno así le doy un poco más de frecuencia a su vida el instagram que tengo también batmanscience pero bueno no tengo que ser egocéntrico así que nada hay muchos profesionales muy buenos que te van a ayudar yo la verdad es que consumo podcast canales de youtube y libros que están todos en inglés entonces no es que yo sea el puto amo en inglés leyendo, leyendo y escuchando al final me he hecho oído y he conseguido aprender y poder coger los conceptos y que yo recomiendo o sea si no controlas mucho inglés esfuérzate o sea esto lo digo a los oyentes que se esfuercen que esfuercen y que lo intenten porque la información de calidad está en inglés sí que es verdad que en habla hispana cada vez hay cosas más interesantes entonces mi podcast preferido que escucho siempre es Revive Stronger de Steve Hall que tienen en Evox incluso tienen el canal de youtube de Revive Stronger que tiene invitados de lujo veo el canal de Jeff Nippard que es un divulgador que está súper bien también me gusta mucho después tienes podcast como Iraki Nutrition como Sigma Nutrition que también tienen invitados de lujo que están muy muy bien el tema de los podcast a mí me gusta porque me ayudan a no perder el tiempo ¿qué quiero decir con esto? que si yo tengo que limpiar la casa porque tengo que limpiar la casa me pongo el podcast y limpio la casa aprendiendo si tengo que hacer mi cardio me pongo el podcast y hago mi cardio aprendiendo entonces consumo mucho podcast consumo mucho Evox y entonces muchas de las cosas que os he comentado son cosas que yo he escuchado a profesionales del sector entonces pues yo os recomiendo que vayáis a este tipo de podcast porque vais a aprender muchísimo luego en cuanto a libros he mencionado unos cuantos tiene los libros de Brad Schoenfeld que son muy buenos es el investigador que más ha publicado sobre entrenamiento de hipertrofia tienes los libros de Mike Israel que ha publicado hace muy poco este 2018 sobre el volume landmark sobre recuperación que es bastante interesante si ponéis en google los vais a encontrar luego John Meadows que me gusta bastante y leo bastante tiene un montón de libros tiene incluso una plataforma de pago donde se puede donde se puede aprender un montón pero yo donde más lo que más consumo de lectura es literatura científica me voy a PazMed me voy a a las diferentes bases de datos y pongo lo que me gusta y leo a investigadores o sea no leo tanto libros sino literatura y luego los libros están muy bien porque te hacen revisiones de la literatura y para para esas personas que no tengan mucho tiempo y que no sepan leer leer ciencia que es muy complicado y que me ha costado muchos años aprender ciencia de manera o sea leer ciencia de manera crítica pues tienes los libros y te ayudan a sintetizar digamos de alguna forma eso es y bueno ¿cuáles serían tus objetivos y tus proyectos a corto, medio y largo plazo? es una pregunta a la leche porque es algo que estoy intentando ordenar mi cabeza porque tengo muchos proyectos tengo muchas cosas a corto plazo es que es muy complicada esta pregunta voy a empezar a largo plazo que es lo que más claro lo que más claro tengo a mí a largo plazo me gustaría estar en la universidad de profesor adjunto dando algunas clases seguir investigando y tener mi mi propia empresa de de formación donde poder ofrecer cursos de calidad contando con los mejores profesionales y si no es mi empresa de formación que sea la empresa de formación de algún compañero pues como por ejemplo la de Marcos de Audiofit que no lo he comentado pero por Audiofit se puede aprender muchísimo es una plataforma que vía audio en habla hispana donde se puede aprender increíble de hecho creo que es de las plataformas las completas porque cuenta con profesores muy buenos bueno pues eso por ejemplo seguir trabajando con Marcos o tener mi propia empresa de enseñanza de formación y contar con los mejores profesionales porque me gusta mucho esto y luego pues seguir con mis atletas porque soy entrenador también y yo unos cuantos atletas la preparación como es Iván Alonso que ha estado en este canal de YouTube ¿no? sí lo trajimos hace 3 o 4 capítulos es pues Iván Alonso que va a competir ahora en Memphis seguir llevando su preparación la preparación de Juan que es titán que llevo la preparación de Lucía de Sian Kiwi que igual también conoce la gente y muchos otros atletas bueno muchos otros que estoy llevando a 12 atletas como muchos no estoy dando a más llevar a un un grupo limitado de atletas y seguir con mis proyectos que están relacionados con la formación también a largo plazo me gustaría dar el salto a nivel internacional saber mucho más inglés de lo que sé porque bueno desgraciadamente he empezado a estudiar inglés tarde de hecho este año hace poco me he sacado el B2 el nivel B2 de inglés que no es nada pero ahora estoy estudiando para el C1 y poder porque claro leer y escuchar muy bien cuando ya es hablar me cuesta muchísimo entonces sí ahora estamos en contacto con gente top como es Greg Knuckles como es Eric Helms y puedo hablar con ellos por correo pero cuando hago un Skype me siento más patoso que la leche entonces uno de mis proyectos a medio plazo no a largo a medio plazo es saber muy bien inglés y comunicarme también en inglés como en castellano para poder dar el salto a nivel internacional y aprender de los mejores me gusta que enfatices lo del inglés porque al final es como lo que hemos hablado antes de la masa muscular y la fuerza el inglés a la hora del conocimiento si no sabes inglés es un limitante para aprender otras cosas y yo creo que prácticamente la mejor información de todos los temas está en inglés así que lo veo básico aprender inglés y bueno si escuchas podcast en inglés tienes bastante nivel porque a mí por lo menos me cuesta más eso que hablar al final a lo mejor hablar en indio pero se te entiende de hecho tío es que yo me he sacado el B2 de inglés que no es un nivel de la leche pero que bueno que es un nivel que supuestamente te certifica que puedes comunicarte y que entiendes bien las cosas a base de podcast y leer artículos así me lo he sacado a base de podcast y leer artículos así que animo a la gente que no esté escuchando que tenga un nivel bajo de inglés que se esfuerce que lo intente es frustrante al principio que te pongas un podcast en inglés y digas me cago en 10 he entendido una de 10 palabras pero luego haces oído haces oído yo recomiendo mucho que es lo que hice yo para sacarme el B2 también ver series de dibujos sobre todo que sean muy fáciles de entender yo veía a Goku e iba de puta madre con eso me vi varias temporadas y mejoré el oído muchísimo porque el listening es lo que más me costaba así que una buena recomendación también ya aunque no sea de fitness bueno y ya has comentado cuáles son tus canales tu página web etc y la siguiente pregunta era precisamente esa donde podemos seguirte contratarte o saber más de ti entonces si quieres añadir algo más por ahí puedes saber de mí luego en Audiofit lo que he comentado también a veces bueno a veces no tengo hay un podcast donde suelo hacer entrevistas a gente yo también e incluso hago preguntas y respuestas y básicamente es eso ahí me podéis encontrar en Instagram en Batman Science en mi página web en mi canal de YouTube y en Audiofit también estoy por ahí y ahora también aquí en este canal estoy aquí dando una entrevista la verdad que os recomiendo bastante seguirle en todos lados porque es lo que digo sabe muchísimo sobre entrenamiento hipertrofia específicamente y además lo explica muy muy bien ya la habéis podido escuchar durante la entrevista así que nada vamos a ir despidiendo muchísimas gracias porque al final ha sido no sé cuánto ha sido porque como se ha cortado pero aquí llevo una hora y el ratillo que llevaríamos antes y eso muchísimas gracias que la verdad que ha salido una entrevista de mucha calidad y que espero que haya estado a gusto y que te haya gustado a ti también he estado muy a gusto súper cómodo y al final hablar de lo que más nos gusta es la leche ya siento que se haya atrasado la entrevista esta que llevábamos bastante tiempo queriendo hacerla pero al final entre unas cosas y otras me cuesta mucho sacar tiempo que en realidad es que tampoco es tanto tiempo pero como tantas cosas en la cabeza el pensar que tengo que hacer una cosa me satura increíble es algo que tengo que saber gestionar mejor pero muchas gracias creo que nos pasa todo eso al final y sobre todo a gente que queremos hacer demasiadas cosas claro y de verdad que muchas gracias por tenerme aquí y nos volveremos a ver muchas gracias espero volver a verte de verdad y bueno pues nada nos despedimos con esto espero que os haya gustado la entrevista y un saludo y a seguir creciendo pom escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena